Black Bullet En un futuro cercano la humanidad ha sido derrotada por los parásitos virales llamados Gástrea. Aterrorizados y viviendo en una absoluta desesperación durante más de 10 años, los humanos se atrincheran en un territorio muy reducido, tras una serie de monolith de baranio. El único metal capaz de contener a los Gástrea y gracias a la protección de la compañía de seguridad civil, cuyo objetivo no es otro que luchar contra estos enemigos. En este mundo atrapado en la más profunda oscuridad, pronto los niños que nacieron con el virus Gástrea y que consiguieron habilidades superhumanas provocadas por el mismo, son descubiertos y llamados niños malditos. Aunque el virus solo afecta a las chicas, estas sin embargo son formadas por la compañía para liderar los equipos de lucha contra sus enemigos. De este modo, Rentarosatomi, un chico que vive en las proximidades de Tokio y que forma parte de la compañía de seguridad civil, se encarga de llevar a cabo un mano a mano con la Inietchor, Enju Aihara, y bajo la protección y la dirección de Kisara Tendo, algunas de las tareas más peligrosas de la misma, las cuales le son encargadas por el gobierno. Juntos en este mundo distópico, luchan usando sus peculiares poderes hasta que un día reciben una tarea especial por parte del gobierno, y esta misión secreta no es otra más que conseguir evitar la destrucción de Tokio tras la invasión de la ciudad por parte de los Gástrea. Black Bullet Black Bullet, colecciona este manga en Super Manga Mega.